La 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 En la pálida muestra Que alargando mi sombra Me declara maldito Me reduce la historia Me creía que eran gaviotas y son buitres Y azotando de la nuca las esencias van Jugando con mi pan, jugando con mi pan Que si el barco se hundiera Yo sería el capital Y este no es mi barco Yo no soy de nadie Tampoco Hola, soy el Albertucho Y estoy aquí con la gente de 20 minutos Para responder a las cositas del ordenador Que ustedes habéis preguntado Venga, preguntarme cosas, coño, que me aburro Amaya me pregunta ¿Suenas más sofisticado ahora? ¿A qué se debe esa evolución? Me encanta que vi tan cobarde Pues la evolución Se debe a la inquietud Y a la inquietud y al gusto por la música Y a la pasión por la música Todos crecemos juntos Alberto Los que tengo limpios en el momento Hombre, un descapotable está bien, ¿no? No lo tengo, pero si me lo regalan Lo usaría bastante El primer beso es un beso de juego de la infancia Sin ningún tipo de marda No Eh, sí, claro Eh, sí, claro, siempre Siempre hay ideas, miras a gente Yo sería el capitán Vi el rito Está bien, Anthony Hopkins Me agarra mala leche No sé lo que es Android Y iPhone no tengo Tengo un móvil de estos de antiguo Depende del día Depende del día Lo que a ti te apetezca ¿No? De acuerdo Probablemente Algún chaleco de estos Feos que te regala Algún familiar, ¿no? Pero bueno Tampoco me regalan muchas cosas No soy de hacer De tirar piropo yo No es que esté en contra Pero yo no soy Soy muy cortado Para decirle a una mujer Las cosas así Ninguna de las dos cosas Bueno, tengo Facebook Pero no tengo Internet Por lo tanto no lo llevo yo Cine de Hollywood Sin duda Aunque me gusta mucho El cine español también Pero me gusta también mucho El cine guiri Me encanta El Nissan Armera Que me los tocho cientos euros Del año 98 Y vamos Y no hay ningún problema No lo he tenido que llevar Llevo tres años con él Y no lo he tenido que llevar Ni al taller Ni una vez Increíble Y ha pasado la ITV Con los faros rotos Voy a decir Granada Por ejemplo, ¿no? Aunque yo soy sevillano Para visitar Madrid Y para no volver jamás No sé No sé Yo nunca he dicho No voy a venir aquí nunca más Me he cogido algún cólico En algún bar De algún sitio Pero tampoco por eso Vas a decir No vengo para, ¿no? Pues no vas a más a ese bar Pero no vas a decir No, no vuelvo para la ciudad Se van jugando con mis pan Uy, uy Dejate de Calimocho No se necesita Calimocho no lo quiero Yo ni en pintura Al cantar por España Conozco más España He ido hasta las ciudades Para hacer un día Pero vamos Me gustaría tener pasta Para viajar por todo el mundo Claro Internacional No, ninguna Ninguna Yo no quiero ni a ninguno De los dos De hecho Y ya me he tomado No me he pegado a nadie No sé No me siento identificado Con ningún Y menos con Rajoy Analógico es el pulso Que me mueve Y sé que van Jugando con mis pan Jugando Bueno, muchas gracias Por las preguntas Tan interesantes Que me habéis hecho Espero que os hayan gustado Las respuestas Que pase No sé Está recién levantado He intentado hacerlo Lo veo posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!